Hola, hola familia, ¿cómo van? Estaban pasando por aquí a saludarlos, a saludarlas, no había aparecido antes porque ayer estuve casi todo el día dormiendo, la verdad la rumba estuvo muy buena, nos acostamos como a las 5 de la mañana, ojo, estábamos en casa, no estábamos en la calle y estábamos en familia, entonces ayer estuve como descansando todo el día, no tenía guayabo porque yo no tomo, pero sí tenía como cansancio de la trasnochada, ¿qué más les cuento? Hola, familia, hay algunos y algunas de ustedes que están así súper preocupados, otros cagados de la risa, bueno en fin, toda clase de reacciones preguntando por los memes que puse anoche, que si soy así, que si me gusta que me hagan duro, que... No les voy a contestar, se los voy a dejar a la imaginación, simplemente estábamos anoche viendo varios memes con la familia y maricajo nos encantaron, así que los monté y los compartí, creo que les voy a compartir más, pero hay unos por acá, y jeans, jeans... Vean, 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 vean esto, vean esta belleza, cosita hermosa, mamacita, ay, miren esta belleza, miren esa nalga, ay, qué cosa tan linda, siempre le diré gracias a la genética de... Y ahorita si quieren mirar en mi canal de lleguita, hago el... Háganle, háganle, háganle... Eso... Dale... ¡Eso! La mano tiene anano y yo, miren... y no puedo poner aquí... No... No... Joder... Estas con las ananas aquí, no más hampren y... Sí, sí... Cuiden el espíritu, cuiden su cuerpo, obviamente que lo que uno no hace por uno no lo hace nadie. Cuiden lo que ven, cuiden lo que escuchan, cuiden lo que comen, cuiden lo que sienten, que también es importantísimo. Entren en pijama, yo sé, no me importa. Bueno, este fue el atuendo escogido para la pulsar manía, para la gente que no sabe, esto que tengo aquí es el apuntador, entonces le ponen a grabar, así que un besito y después les cuento más de behind the scenes. Aquí uno un cablecito y es donde le dan como las indicaciones y el micrófono lo tengo aquí, más chiquito, con un cablecito que va por acá y aquí sale. ¡Ay! Me asustaron. ¡Adelante! Y ya tengo aquí.